El Ayuntamiento de León, en colaboración con el Hospital Universitario y el Servicio de Atención Primaria, ha diseñado 12 rutas saludables por los parques con el objetivo de mejorar la salud de los leoneses. La colaboración está dirigida para que pasen y para que tengan una ruta saludable precisamente enfermos del pulmón, enfermos de una enfermedad llamada EPOC y también otro tipo de enfermedades como de diabetes, etc. Las rutas estarán disponibles en un librillo y pueden realizarlas tanto quienes padezcan de enfermedades como quienes quieran sumarse a la iniciativa de Hacer Deporte. En los centros de salud y en las consultas de neumología se les indicará cómo deben realizarlo, las precauciones que deben tomar, puesto que son pacientes que dependiendo de su gravedad deberán tomar ciertas precauciones. Y de la misma forma en los carteles que se han colocado, que habrán visto, pues se les indica una serie de recorridos adaptados en función de su gravedad y de las posibilidades que tengan de hacer dicho ejercicio. Además habrá carteles físicos de información que los usuarios también podrán consultar mediante teléfono móvil gracias a un código QR. La doble vertiente, tanto del disfrute de las personas como de aquellos enfermos que por sus circunstancias veamos desde la atención primaria que tengan esta necesidad y siempre teniendo en cuenta las características de su enfermedad, pues de alguna manera será una receta terapéutica para que mejore la salud de nuestros conciudadanos.